Obtenga la descomposición en fracciones parciales de x cúbica más x cuadrada menos x entre x cuadrada menos 1. Notamos que se trata de una fracción impropia, ya que el numerador tiene grado 3 y el denominador tiene grado 2. El numerador tiene un grado mayor o igual que el del denominador, entonces es fracción impropia. Lo que vamos a hacer primero es efectuar la división. El divisor lo colocamos aquí y aquí el dividendo. Luego decimos x cúbica entre x cuadrada, eso es x. Acá arriba ponemos x. Luego multiplicamos x por x cuadrada y eso nos da x cúbica. Le cambiamos de signo y resulta menos x cúbica. ¿Qué ponemos ahí abajo? Luego multiplicamos x por menos 1, eso nos da menos x. Cambiamos de signo, más x y ponemos acá más x. Luego efectuamos la suma, la suma de esta cantidad, este polinomio, más este. Los resultados los ponemos acá abajo. X cúbica menos x cúbica es 0. Luego x cuadrada, ponemos x cuadrada acá. Ahora, menos x más x es 0. Entonces queda acá x cuadrada nada más. Ahora, dividimos x cuadrada entre x cuadrada. Eso es 1, o sea, más 1. Acá arriba escribimos más 1. Luego multiplicamos 1, o sea, más 1, por x cuadrada. Eso resulta x cuadrada. Le cambiamos de signo, menos x cuadrada. Ponemos acá abajo, menos x cuadrada. Luego multiplicamos 1, por menos 1. Resulta menos 1. Cambiamos de signo, más 1. Sumamos. Sumamos esta cantidad, más esta. Los resultados los ponemos abajo de la raya. Resulta que x cuadrada, menos x cuadrada, es 0. Se cancelan. Queda nada más este 1. Ponemos 1 acá abajo. Este 1 tiene grado 0, ya que no lleva x. Es un polinomio de grado 0. Tiene un grado menor que el divisor. El divisor tiene grado 2. Entonces ya terminamos la división. Vamos a leer el resultado. Lo vamos a poner acá arriba. El resultado de la división es esto, que es el cociente. Lo voy a copiar. Lo pongo acá. más el residuo entre el divisor. El residuo es 1. Entonces aquí sería 1. Y acá abajo, el divisor, x cuadrada, menos 1. Ya está. Al efectuar la división, hemos convertido esta fracción impropia en una suma de un polinomio más una fracción propia. Esta fracción es propia, ya que el grado del numerador es de 0 y el grado del denominador es de 2. El numerador tiene grado menor que el denominador. Es una fracción propia. Esta fracción propia ya se puede descomponer en una suma de fracciones parciales. Vamos a hacerlo aparte. Acá abajo. Copiamos la fracción. Y lo primero que vamos a hacer es factorizar el denominador. Resulta que el denominador x cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados. se puede factorizar como la multiplicación de dos binomios conjugados. Sería x más 1 por x menos 1. Esto ya se puede descomponer en una suma de fracciones parciales. lineales. Tenemos una fracción propia que en el denominador tiene una multiplicación de dos factores lineales. La suma de fracciones parciales correspondiente es la siguiente. Una constante A entre este factor lineal más otra fracción parcial que arriba tiene una constante B y abajo tiene este factor lineal. Esta es la descomposición de fracciones parciales. Falta determinar los valores de las constantes A y B. vamos a hacer eso para determinar los valores de las constantes vamos a tomar esta ecuación la vamos a poner acá aparte y vamos a multiplicar la ecuación por esto. Entonces toda la ecuación la multiplicamos por esa cantidad efectuamos la operación de multiplicación esta fracción la multiplicamos por esto al efectuar la multiplicación se cancela esto que está de color con esto porque es lo mismo son dos cantidades iguales que se dividen se cancelan me queda este 1 entonces escribo 1 igual este igual es este igual ahora esta fracción la multiplico por esto lo que me queda al efectuar la multiplicación es esta a la cual escribo por pues se cancela este x más 1 con este x más 1 lo que me queda es x menos 1 pongo aquí x menos 1 multiplicando a luego más ahora esta fracción se multiplica por esto me queda b y pues al efectuar la multiplicación ahora se cancela este x menos 1 con este x menos 1 lo que me queda es x más 1 que multiplica a b ahora voy a desarrollar en la parte derecha de esta ecuación o sea esto voy a desarrollar efectúo el desarrollo 1 es igual a aquí sería a por x menos 1 me resulta a x menos a y aquí es b por x más 1 me resulta bx más b ahora voy a juntar términos semejantes en la parte derecha de la ecuación este término y este son semejantes de esos términos factorizo x me queda a más b por x y luego agrego los términos constantes este y este ahora formo un sistema de ecuaciones como son dos constantes a y b serán dos ecuaciones la primera ecuación es a más b que es el coeficiente de x en la parte derecha de la ecuación igual a cero porque en la parte izquierda de la ecuación no hay x no hay término en x por eso igualé con cero luego menos a más b que es el término constante en la parte derecha de la ecuación se iguala con el término constante de la parte izquierda de la ecuación que es uno ya tengo el sistema de ecuaciones ahora lo voy a resolver para resolverlo lo que voy a hacer es sumar ambas ecuaciones la sumo porque así obtengo una ecuación que no contiene a solamente b voy a hacer eso a menos a es cero b más b 2b escribo 2b igual a cero más 1 es 1 de esta ecuación puedo determinar el valor de b lo puedo hacer pasando este 2 a dividir a la derecha también puedo razonar por cuánto multiplico 2 para que me resulte 1 el doble de qué número me resulta 1 el doble de la mitad de 1 me resulta 1 y la mitad de 1 es un medio o sea dos veces la mitad de 1 entero me resulta 1 entonces b es la mitad de 1 entero b es la mitad de 1 entero o sea un medio ya tengo el valor de b ahora el valor de a el valor de a lo voy a determinar de esta ecuación esta ecuación dice que si a a que no conozco le sumo b obtengo cero tengo dos números que se suman y me resulta cero eso pasa únicamente cuando los números son iguales en valor absoluto pero tienen signos contrarios a le estoy sumando un medio y me resulta cero entonces a tiene que valer el un medio que es lo que vale b pero con signo cambiado o sea a tiene que valer menos un medio también se puede despejar a obviamente para despejar a pues pase b a la derecha y a es igual a menos b y luego sustituya y así obtiene a razonando a es esto observe como a más b me resulta cero a que es menos un medio más un medio me da cero usted sabe menos un medio más un medio resulta cero está bien la determinación de a ahora los valores de a y de b se sustituyen en esta ecuación o acá también se puede acá voy a tomar mejor esta ecuación entonces agarro la ecuación y la pongo acá esto ya no lo necesito lo voy a borrar aquí pongo en lugar de a su valor que es menos un medio y en lugar de b pongo su valor que es un medio ahora lo que voy a hacer es este signo negativo lo voy a bajar hasta acá y este 2 que divide lo voy a bajar a multiplicar al x más 1 acá este 2 que divide también lo voy a bajar a multiplicar pero aquí al x menos 1 voy a hacer eso en el siguiente paso esto lo copio todo lo copio para aprovechar lo que ya tengo ahí y bajo este negativo lo borro de ahí y lo pongo ahí y dijimos que este 2 se quita de ahí nada más va a quedar acá arriba el 1 el 2 se baja a multiplicar al x más 1 y acá pues este 2 también lo bajo arriba va a quedar el 1 nada más el 2 baja a multiplicar al x menos 1 esta es la descomposición en fracciones parciales de esto de esta fracción propia y esto es esta fracción que está aquí el problema es este entonces lo voy a copiar lo voy a poner lo voy a poner al final ahí y aquí en lugar de esta fracción lo que va es esto porque esto es esa fracción entonces esto es lo que va aquí en esta parte lo voy a poner en el siguiente paso entonces esto lo copio así y aquí en lugar de esta fracción propia pongo su descomposición como dije nada más que aquí ese más pues no va porque esto ya lleva un menos al principio pongo eso ahí ahí está esto es la respuesta para el problema nos pedían descomponer en fracciones parciales esto y aquí está resultaron dos fracciones parciales más esto que es un polinomio que se obtuvo en la división que efectuamos vamos a tomar esto como respuesta para el problema vamos a tomar esto vamos a tomar esto vamos a tomar